Los fans de Marvel son realmente fieles a Hugh Jackman, para ellos no hay otra persona perfecta para interpretar a Wolverine, uno de los mutantes más queridos de X-Men. Y aún así, Jason Momoa tuvo el atrevimiento de solicitar este personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel, así lo reveló el actor de Aquaman a los fans en la Comic-Con de San Antonio, Texas, Celebrity Fan Fest. I love to play Wolverine. I think that role is opening up because Hugh Jackman played. Yeah, but no, he was phenomenal. I grew up just loving Wolverine. I love to play Wolverine. I love to play Wolverine.